¡Hey! ¡Hey! Bueno mis amigos, esto se está colocando en verdad bastante interesante Y quiero saber ya, ya, pero ya, lo que va a suceder con estas dos Por eso vamos a dar inicio en breve, pero antes un saludo muy especial a Edwin Rogelio Cruz, Yami Rioprio, César Hernández, Guitarra Veraniego, Roy Ciel Martínez, Carlos Alberto, Mario Oliva, Sergio 29, Jorge Iván Prada, Alejandro Guevara y Marcos Batalla Quienes son los miembros mecnobles que han renovado sus membresías en el canal Muchas gracias a todos ustedes por ese increíble apoyo De igual manera, Kirisaki11 y también a nuestro querido, único e inigualable Dylan Patten Muchas gracias a ustedes dos por ser los miembros rangosen de la soberanía del canal Bueno mis gustos, ya sin nada más que decir, vamos a dar inicio a este resumen Espero que lo disfruten Volumen 4, Capítulo 5, Kaori y Lexia, Parte 3 Punto de vista de Kaori, realmente hay un baño, mientras me quitaba la ropa Me sorprendió ver un baño con vapor delante de mí Al principio, pensé que me bañaría en esta casa Pero parecía que uno de los objetos de los que Yuya-san había hablado antes era una bañera que se podía llevar a todas partes y que yo estaría en ella No entendía la idea de tomar un baño con ellas, pero no entiendo aún más que es una bañera portátil ¿Cómo se hace para llevar una bañera con ellos? Eso es lo que pensé, pero en el momento en que Yuya-san de alguna manera sacó un objeto cuadrado y lo colocó en el suelo, se creó instantáneamente una bañera Ya no me quedé sin palabras Este mundo es simplemente asombroso porque desafía todo el sentido común en la tierra Sin embargo, me dijeron que estaríamos juntas en esta bañera, pero, aunque somos chicas, estaba un poco nerviosa por ello Cuando estaba esperando sin saberlo bien, Lexia-san y Luna-san se acercaron y se prepararon para ello Luego nos enjuagamos y cuando llegó el momento de entrar en la bañera, no pude evitar soltar una voz sobre lo bien que se sentía Entonces Lexia-san y Luna-san, que también estaban empapadas en agua caliente, también se veían cómodas Uff, se siente muy bien Sí, como siempre, la bañera que tiene Yuya es la mejor, puedo adivinar vagamente por sus palabras Pero después de todo, han sido salvadas por Yuya-san y han usado esta bañera antes Probablemente está bien, pero no creo que sea posible que ellas entraran aquí con Yuya-san, ¿verdad? Antes, Lexia-san dijo algo acerca de que Yuya-san se uniera a nosotras también, pero Creo que está bien, no, creo que está bien ver la reacción de Yuya-san Las dos me contaron cómo conocieron a Yuya-san y me alegró saber que Yuya-san sigue siendo igual en este mundo Después de todo, cuando alguien está en problemas, va a ayudar Probablemente por eso Lexia-san se sintió atraída por Yuya-san Y yo Tam, así que, ¿qué pasa con Kaori? Eh Doy una respuesta poco dispuesta a las abruptas palabras de Lexia-san Está bien La otra parte es una princesa He conocido a mucha gente importante a través de las relaciones de mi padre Pero como era de esperar, nunca tuve la oportunidad de conocer a una princesa Así que no pude evitar pensarlo Sin embargo, Lexia no parece estar particularmente molesta por esto y me mira directamente Entonces, quiero decir, ¿qué piensas, Kaori? Eh ¿Sobre qué? Yuya-sama, por supuesto Pu Ahogué algunas palabras, no esperando que me preguntara tan directamente Y griega yo Am, no tienes que fingir ni nada Solo quiero saber cómo se siente realmente Kaori No podía apartar la mirada de los ojos de Lexia-san Que me miraban fijamente como si dijeran que no me dejaría mentir Me gusta Yuya-san Desde la primera vez que nos conocimos, me sentí atraída sin Querer por la amabilidad de Yuya-san Después de eso, Yuya-san nunca cambió y me ayudó tantas veces que Me encontré sintiendo emociones que nunca antes había sentido Y supongo que esto es lo que significa amar Con el impulso de Lexia-san Finalmente fui capaz de analizar con calma mis sentimientos Me gusta Yuya-san Estaba confundida porque era mi primera emoción Pero cuando finalmente lo acepté, me sentí avergonzada y algo refrescada Entonces Lexia-san escuchó mis palabras y asintió Ya veo Luna es igual, pero ¿por qué todas quieren ocultar sus sentimientos? ¿Por qué no dices honestamente que te gusta Yuya-sama? No, eres demasiado directa Está bien Debes mantener los sentimientos positivos De lo contrario, la gente no será capaz de entenderte muy bien Eso puede ser, pero... Am, por lo que he oído Luna-san también está, sobre Yuya Uh, sí, así es Luna-san se sonrojó y se veía algo linda mientras miraba torpemente lejos de mí O bueno, está bien Incluso si descubro que a Kaori le gusta Yuya-sama No cambiará nada de lo que haga Eh, te lo dije, ¿verdad? Dije que le propuse matrimonio a Yuya-sama No me he rendido todavía Y, pero no es demasiado pronto para casarse Ara, ¿ese es el caso en el país de Yuya-sama y Kaori? Ya sabes, en nuestro país, el matrimonio es algo común a esta edad Qué sorpresa Es cierto que las mujeres tenemos la edad adecuada para casarnos en la tierra Pero Yuya aún no tiene 18 años Pero esa es la ley en Japón en la tierra y supongo que eso sería legal en este mundo Lexia-san, que no sabe que estoy confundida, continúa Así que no me rendiré con Yuya-sama Por supuesto, tampoco dejaré que Luna y Kaori me ganen Eh, pero estoy un paso por delante de ti en este momento Muki 2 Eso fue porque Oben no quiso detener al carruaje Bueno, deja a un lado a esta lamentable princesa En cuanto a mí, Kaori, tú eres el mayor obstáculo Eh, eres del mismo país que Yuya Y por el intercambio que acabas de tener Debes conocer un lado de Yuya que nosotras no conocemos Eh, es cierto Kaori tiene una ventaja que nosotras no tenemos Eso significa Podría ser que yo sea la más retrasada en este caso No sé qué le hizo pensar eso Pero no creo que se retrase en esto Al menos no cuando le está pidiendo a Yuya-san que se case con ella Acabo de aceptar mis sentimientos honestamente Pero realmente pensé que era increíble que Lexia-san pudiera comunicar sus sentimientos tan claramente y aún Más a su pareja Mientras me siento así, Lexia-san apunta con el dedo a Luna y a mí Está bien Voy a cambiar las cosas desde aquí Y seré la primera en casarme con Yuya-sama Prepárense Me alejaré de nuevo muy pronto De alguna manera, Luna-san se rió irónicamente de la declaración de Lexia-san Pero me sentí extraña por la declaración de Lexia-san ¿Qué quiere decir con, er, primera? Normalmente, una vez que te casas, no hay un después Entonces Lexia-san y Luna-san se miraron Eh, podría ser que, no es posible casarse con más de una persona en el país de Kaori No existe tal cosa, eh ¿Puedes hacer eso en tu país? Es bastante estándar Interesante Es interesante como estas partes de nuestra cultura pueden ser tan diferentes Luna-san y Lexia-san parecían curiosas Pero no podía creerlo por mi educación en él Modo de pensar japonés Te refieres a la poligamia No solo hay poligamia, sino también poliandria Especialmente para la realeza y la nobleza Tienen tendencia a ser cualquiera de las dos cosas Mi padre ha tomado varias otras mujeres además de mi madre Ya sabes Y conozco a cabezas de familia femeninas que se han casado con muchos hombres Honestamente me sorprende la explicación de Lexia-san y Luna-san Pero cuando escucho las palabras nobleza y realeza, me siento un poco fría Esa gente tiene que dejar un heredero Así que probablemente se casarán con muchas mujeres y hombres Pero Estoy segura de que era comprensible si te referías a la nobleza y la realeza Pero esa idea es realmente impensable para el ciudadano promedio No es así Bueno, es raro que un plebeyo sea polígamo Pero eso es porque no tienen el poder económico para hacerlo Un plebeyo con dinero se habría casado polígamo Un gran comerciante sería un buen ejemplo En este punto, no hay problema con Yuya-sama Los materiales de los monstruos de este bosque son suficientes para hacer una tremenda cantidad de dinero Y en todo caso, puede hacerlo bien como aventurero Y ya que se va a casar conmigo, va a hacer de la realeza de todas formas ¿No? Está perfectamente bien Me está empezando a doler la cabeza por el sentido común del otro mundo que se cuenta demasiado uno tras otro Bueno, pero Lexia tiene razón Yuya tiene suficiente dinero Y además, si se casa con Lexia, va a tener muchísimo más Así que, bueno, ¿cuál es el problema? Pobrecita cabrón, está hecho un caos Otro Es cierto que hay países en la tierra donde la bigamia está permitida Pero es impensable en Japón Así que pensar que Yuya-san se adaptaría a eso Cuando me sorprendió esa cosa Lexia-san cambió el tema en un tono alegre Bueno, ya veremos qué pasa allí Y tengo que conseguir que Yuya-san también lo haga Bien Así que, por mi parte, me gustaría preguntarte sobre las cosas que Kaori sabe sobre Yuya-san Eh, las cosas que yo sé Sí Cuando se trata de esto, deberíamos hablar de lo que sabemos sobre Yuya-san entre nosotras ¿Verdad? Estoy segura de que a Kaori le gustaría conocer el lado de Yuya-san que nosotras conocemos ¿No? Eso es Por supuesto Ciertamente no sé sobre las actividades de Yuya-san en este mundo Así que me gustaría escuchar Lexia-san se rió felizmente de mi reacción Y a partir de ahí, Luna-san y yo fuimos incluidas en una discusión sobre Yuya-san Hacía mucho tiempo que no hablaba tanto con una chica de mi edad Y cuando salimos del baño, nos habíamos convertido en grandes amigas Bueno, excelente, excelente Totalmente excelente, mis youtubers En verdad que me ha gustado bastante el desarrollo de esta historia Y bueno, terminaron como muy buenas amigas Rivales en el labor, pero amigas al fin ¿Qué será lo que sucederá de aquí en adelante? Lo descubriremos en los siguientes resumenes Espero hayan disfrutado de esta pequeña maratón del día de hoy De ser así, recuerden apoyarnos con un like y un comentario Trataré de traerles un poco más de 6 videos diarios De momento este es el sexto Pero de ser posible les traeré 7 u 8 videos Objeto a avanzar rápido en esta serie Y darle oportunidad a otras que me están recomendando bastante ustedes A través del correo contacto.zgame.com Recuerden que por allí pueden enviarme las recomendaciones, sugerencias y peticiones Bueno, y youtubers, ya sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente resumen Hasta luego